A pocos días de la principal fiesta religiosa del país, nos encontramos aquí en las intersecciones de calle Pedro Prado con Bulnes, donde comienzan y siguen saliendo los buses completamente llenos, la locomoción colectiva, al pueblo de La Tirana. Y nos encontramos con mucha, mucha gente, los iquiqueños, los pampinos que visitan, van a saludar a la Chinda, pero también con amigos que vienen de distintas partes del país, ¿no? ¿Cómo estás? Ahora bien, bien. ¿Tu nombre? Nicole. Nicole, ¿ustedes de dónde son? De Santiago. De Santiago, la capital. ¿Vienen llegando recién? Sí, hace poquito ya. Ayer llegamos, así que ahora vamos a subir a la Arbe Chinita. ¿Por qué van a La Tirana? Vamos por varios motivos. Uno, somos bailarines, hacemos folclor. Aquí yo creo que está el centro del folclor, de la cultura misma. Y también muchos folmandas. Yo me voy caminando, todos los años voy a ver a mi virgencita. Si ella me permite estar acá, tengo que darle las gracias. ¿Hace cuánto tiempo tienes esa manda, ese compromiso? Llevo haciendo esa manda cuatro años. Y vienes con todo el staff, ¿no? Con toda mi familia, mis amigos, todos mis sobrinos. ¿Vienes gente de Punta Arenas también? Sí, el niño que está ahí atrás viene de Punta Arenas. Vamos a conversar también con otro amigo que viene de... también viene de Santiago, de Punta Arenas, de distintas partes, ¿no? No, de Santiago, Santiago. ¿Qué te parece la fiesta? Bueno, esto que se llene, que gente tan leca como usted llegue a saludar a La Chinita. Bueno, en realidad es una fiesta realmente hermosa. Nosotros venimos todos los años, siempre pidiéndole a La Chinita por que todo ande bien, por salud, por nuestras familias, por nuestros amigos. Así que un año más aquí pisando estas tierras nortinas y quiqueñas. Perfecto. Y además es una mini vacaciones, por así decirlo, ¿no? Sí, mini vacaciones, entre comillas, porque llegamos más cansados de los que salimos de Santiago. Pero vale la pena. ¿Cuál es el estilo de baile que hacen ustedes? Nosotros hacemos norte religioso. ¿Ya? Gracias a Dios, hemos tenido la posibilidad de bailar en varios escenarios. Así que aquí también está el centro para poder investigar y hacer las cosas como corresponde. ¿Cómo se llama el grupo? Nos llamamos Ecos de mi Tierra. Mándale un saludo, nos están chequeando a través de nuestra página web. A todos nuestros compañeros de baile de Ecos de mi Tierra, aquí estamos investigando para seguir haciendo el folclore que tanto nos gusta y transmitir la cultura a la gente que está en Santiago y llevarle parte de esta linda fiesta para allá. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Muy bien, ahí están los muchachos, también del baile, re amigos de Santiago, todos llegando de distintas partes del país. Vemos también ahí los buses que están saliendo a distintas horas. Nos hablan los amigos de la locomoción colectiva, que el valor está a 2.000 pesos. Yo creo que bastante accesible, ¿no? Para las personas que quieran viajar y a esta fiesta, estos días son muy, muy importantes. Entonces, recuerden el día miércoles de feriado nacional, ¿no? Donde seguramente se va a abrir el clímax, ¿no? El punto más alto de llegada de peregrinos a la Pampa del Tamarugal. Cuéntenos un poco, ¿ves, es la situación que se está viviendo en estos momentos? A ver, la situación que se vive hoy día es... Nosotros tenemos compromisos con la dirección de tránsito, la cual nos pedimos permisos, ¿ya? Aquí hay una tarifa fija que son 3.000 pesos tanto para los buses, las transfer y las liebres. Eso era, 3.000 pesos para todos. 3.000 pesos parejos, ¿ya? Ahora, las liebres hoy día nos bajaron el precio a 2.000 pesos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando tenemos 5, 6, 7, 8 buses en una línea esperando 3, 4, 5 horas. Tenemos trabajadores que pagar, tenemos gente, ¿ya? Y las transfer a la vez lo mismo. Entonces, no es justo que nos bajen a 2.000 pesos, 1.000 pesos de caída al tiro. ¿Qué es lo que nos significa eso? Una pérdida en combustible, una pérdida de bajada, y el bolsillo para la gente es bueno, pero para el empresario no. Entonces, eso es lo que queremos que entiendan, que las cosas tienen que ser justas para todos y no porque sean empresarios locales, ¿ya? Vengan y nos pongan el pie encima, ¿ya? Cuando las cosas están establecidas. Entonces, ¿qué es lo que nos hacen? Llegar a una controversia de llegar a pelear, no podemos. Y esas son las justificaciones que se llevan acá, ¿ya? En este caso, ustedes también, como gremio, por decirlo así, en el tema de los buses, trataron de llegar a un acuerdo también con los transfer, para que el tema también fuera parejo, ¿no? Claro, ¿no? Con las transfer nosotros no tenemos problema, porque las transfer, 3 transfer, un bus, 3 transfer, un bus, ¿ya? Pero cuando ya no te bajan los pasajes, al frente, ¿ya? Y empiezan a gritar, 2 lucas, y tú dices 3, ¿dónde tomas tú? Es tu bolsillo el que conviene, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ir contra eso, ni tampoco podemos agarrarnos a combo por 1.000 pesos. La idea es que venga la autoridad y diga, señores, el tema es 3.000 pesos fijo en la tarifa o 2.000 pesos fijo en la tarifa. Eso es lo que tienen que decir. En este caso debería ser un llamado a la Seremia de Transportes, ¿no? No sé quién estará a cargo de los valores, pero el tema que tiene que ser claro, vengan a fiscalizar y decir por qué ustedes 2.000 y estos 3.000. Creo que las cosas tienen que ser justas y parejas para todos. Si dicen 2.000, 2.000. Si dicen 3.000, 3.000. Si dicen 5.000, 5.000. Pero que sea fijo, porque la competencia desleal es feo. ¿Pasa lo mismo? Ustedes, bueno, no han podido llegar a acuerdos y tampoco es la idea, ¿no? Por lo mismo que nos ha explicado usted, el de bajarse usted en este caso. Todavía no se analiza esa posibilidad. En estos momentos el bus hace 44 personas, ¿ya? Contra una Sprinter que hace 18, contra una máquina que hace 30. ¿Quién se demora más en bajar? Cuando la gente quiere subir a la Tirana a ver su Virgen, ¿o no? Cuando hay gente que espera tanto de un año completo para subir. Vamos a estar nosotros diciendo, chuta, por una lucas, vamos a tener que llegar a la opción de tener que bajarnos 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque la competencia es más fuerte al frente. Y no vamos a salir. Nosotros llegamos ayer a las 10 de la noche. Son las 12 del día, 12 y media del día, un cuarto para la una de la tarde. ¿Cuántos han salido hoy? Han salido dos buses. Dos buses en la mañana. Eso es lo que ha salido. Dos buses en la mañana. Entonces, tú ves que dos buses en la mañana, para la cantidad de buses que hay, es ilógico. Perfecto. Esperemos entonces que esto llegue a buen puerto y se pueda solucionar para que puedan ganar todos, ¿no? Ok, esa es la idea. Y le hacemos la invitación a la gente que se acerque a donde están los terminales de buses, tanto como las transferencias y los buses, que la comodidad, bueno, y la gentileza de los conductores siempre está. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muy bien, ahí están nuestros amigos también que hacen una importante labor, que es trasladar a los peregrinos a la Pampa del Tamarugar a la fiesta de la Tirana de manera segura. También cabe recordar, si podemos mostrar ahí, Freddy, lo que es ese importante registro, ¿no? Ese permiso que cada transporte tuvo que solicitar llenando formularios, cumpliendo exigencias. Es importante que busque usted ese subo a cualquier transporte, tiene que tener ese permiso, ¿no? Así es que es importante, ahí lo estamos viendo, lo estamos señalando, para que también viaje seguro y también haya responsabilidad de parte de la persona que lo está transportando. Así es que esperemos entonces que esto llegue a un buen puerto, en la ley de la oferta y la demanda, pero esto tiene que ser dentro de un límite, ¿no? La idea es poder llegar a acuerdos y que todos puedan ganar también, porque es importante la labor. También me imagino que hay familias detrás de los transportistas. Entonces, desde aquí, con todos los iquiqueños, con todos los chilenos, en verdad, que quieren estar presentes en esta fiesta, nosotros nos despedimos desde aquí de Pedro Bravo, con Bullen, la gente sigue saliendo al pueblo de la tirana. Nosotros también, con las transmisiones durante todo, todos los días, con un equipo completísimo, desde la misma fiesta, ¿no? RTC Televisión, como cada año, presente. Este fue el informe, entonces, para Iquique Noticias. Gracias.